No, tú mereces eso y mucho más. Te dejo por el público que hoy hemos tenido maravilloso. ¿Te pones de acuerdo? A ver. ¿Ya está listo el gringo, el maestro Beto, el maestro Villa? Bueno, y Pepe, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar en el nuevo jardín. Con personas tan bellas que aprecian la buena música. Y a partir de ahora, pues de modo, van a apreciar a ver qué. Porque en las mesas dejamos unas ofertas de esa relatoría. No es poesía, porque de muchas canciones que cantó Enrique Guzmán. Y que sus títulos hacen esa, pues, en prosa. Porque no llega poesía. Pero es nomás para una muestra de cariño al afecto que le tengo. Porque no le digan a nadie, pero a él no le gusta que digan eso. Es un ser humano, puede decir. En el templo, en los clones, es radiofusional. Y no le gusta que digan, pero has hablado muchas vidas. Y todo lo que siempre me he enseñado, así es de que, y lo quiero. Y es para mí un honor poder cantar algunas mejores canciones. Espero que esta noche le guste, porque me encontré a unos vagos. Vamos a acordarnos un poquito de José Alfredo Jiménez. ¿Qué nos saludamos ahora? ¿Qué nos vemos? ¡Gracias! 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 ¡Rusilla! Lucina, no me dejes por favor, te lo pido el otro día que tú vayas a dejar, te paro en la mañana, la lucida no encontré, te dije a Chihuahua yo solito me quedé. Lucina, no me dejes por favor, te lo pido el otro día que tú vayas a dejar, me pasé, te llevo el otro día que tú vayas a dejar, te voy a decir. Un mundo a la fiesta rango a la vida, sus piernas fracasan y parecen quebran. Un poco poquito no es un ritmo, pero en la tierra bajo un poco y poquito de ritmo. Un poco poquito no es un ritmo, pero en la tierra bajo un poco y poquito de ritmo. Un poco poquito no es un ritmo, pero en la tierra bajo un poco y poquito de ritmo. Un poco poquito no es un ritmo, pero en la tierra bajo un poco y poquito de ritmo. Un poco poquito no es un ritmo, pero en la tierra bajo un poco y poquito de ritmo. Un poco poquito no es un ritmo, pero en la tierra bajo un poco. Un poco poquito no es un ritmo, pero en la tierra bajo un poco. Un poco poquito no es un ritmo, pero en la tierra bajo un poco. Un poco poquito no es un ritmo, pero en la tierra bajo un poco. Un poco poquito no es un ritmo, pero en la tierra bajo un poco. Un poco poquito no es un ritmo, pero en la tierra bajo un poco. ¿Cómo estamos empezando? Pero la verdad es que qué poquito, ¿eh? Qué poquito aplauso para este gran grupo, ¿eh? Trabajar con profesionales es muy básico. Ahora sí que nunca habíamos tratado de dar, no lo van a comer. Ni una cerveza nos hemos tomado, ¿no? La que van en profesionalismo, a federal y a general no. No, no, no. Desde que tú no estás aquí, no sé qué vas a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me lleves tu perdón. Y dame, 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 dame. Felicidad, aquí sobró tú, por rezar. Yo sé qué momento yo te he perdido. Yo sé qué momento yo te he perdido. Yo te voy a enloquecer. Y yo te vuelvo, trombo a ver. Cuídame, dame, dame, dame. Felicidad, aquí sobró tú, por rezar. Tú eres fuerte y jurado. Vivir está en tus manos. Tenencia yo te pido. Quiero que estés siempre conmigo. Olvida todo por favor. Y no me tienes más tu amor. Y no me tienes en verdad. Todo será tranquilidad. Y ya tú que muestán. Y tú que muestán yo. ¡ydián yo te voy a出去! Felicidad. Y sólo tú, por rezar. así se va grabando esta canción un aplauso voy a decir una licenciada más que la semana que viene se sube el suelo ya me vi que me voy a ir a tocar la azotea ya me voy a llevar ya está viniendo vamos a ver esto de cantar una serie esas son serias pero esta me encanta y déjame para no pegarla porque de atro vamos a observar esto nos vamos con fa estas son de las canciones que más me gustan dicen cosas muy bonitas igual que a las de ahora que más que más es que más que más que más que más con alma tranquila que me diga mi camino un alma mucho yo que sepa cometer la luz cual poesía quiero amar sin tener un gran amor y porque así con tus ojos quiero ver tus besos busco yo dice que es cual delante el amor quiero soy quiero soy un 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 de un 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 ¡Gracias! 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 Cuando me fijaste, no hay sentido morir, no me abandonaste, me he tenido que hacer volver, me he tenido que hacer volver. Pero eso no lo puede ser, lluvia sale en mis ojos, no puede ser lágrima, un hombre no debe llorar. En esa lluvia, tus botas de lluvia, lo siento como lluvia saliendo de mis ojos. Solo eso puede ser, solo eso puede ser. Esa no se que me encanta, me gusta estar en mis ojos, no puede ser. Solo le gusta estar en mis ojos. ¡Bravo! ¿Qué asustiva? ¡Bravo! ¡Qué asustiva! ¡Qué asustiva! ¡Ah, sí! Oh, sí, me he cambiado la canción, mi hija, hermano. No me acuerdo de ninguna. No me acuerdo. Mejor, me voy a una anécdota rápida, ya saben, guayas, ¿sí? ¿Ustedes creen que vi que los van a bailar? Pues no, es igual que yo, tenemos los pies esquerdos para bailar, pues no, porque... Te envidiamos a los que bailan como aquí, pero me lo gané en una película, porque al mismo programa de televisión bailando y haciendo así coros y así, con muchachas. Eso es lo bueno que tiene, es un cantado con onda rara, siempre con muchachas, ¿está bien? Bueno, yo sé que está de moda, ¿no? Por eso no. Me preocupa que un día es ser obligatorio. Bueno, fíjense, ellos no me pidieron, ¿no? Salió de sus inspiraciones, está viendo, y sin una sola cerveza, nada. Un saludo. Cuando vuelve a tu lado, no me niegues tus besos. Que el amor que te he dado, no podrás volcar a dar. No me preguntes nada, que nada te explica a ti. Que el beso que te gasté, ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado, y estás sola conmigo, las cosas que te digo. No repitas jamás, por compasión, ponle tu radio al vitor. Escúchame en tus brazos, y suéltanos caminos de nuestro corazón. Tanto vuelva a tu lado, y estás sola conmigo. Las cosas que te digo, no repitas jamás, por compasión. 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 Medo con los ricos y los hijos son los brazos. Esta canción es tan importante que la está cargando Michael Boblé no me ha sacado como cinco minutos porque la gata muy despacito a ver si nos está patrocinando el hijo de Lucho Catica Luis Catica a Michael Boblé tu cabeza en mi hombro quiero llorar si me quieres acariciame el cielo si me quieres un beso tuyo si me quieres si me quieres si me quieres quiero ver si es verdad que a ti yo me interese quiero saber si es verdad si es verdad que a ti me interese tu cabeza en mi hombro me interese me interese me interese me interese lo que siempre te dudas tu cabeza en mi hombro tu cabeza en mi hombro me interese uno por uno uno por uno mi recién amigo el morrito el morro un aplauso por favor que vuelva la compañera mi recién amigo también mi recién amigo 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 por favor bueno una hora de haber parte de silencio claro que sí ahí simplemente se ronca porque deja del cuerpo de usted albulo de la cárcel muy suerte hubiera en ese allá está muy cansado es que me falta aire no traje de lo vacía ruedas y hay que estar ya la tocar ya la tocar Gracias por los recuerdos, por los recuerdos, por los recuerdos. Me pedían que cantáramos de los recuerdos, hasta Guzmán se le atraviesa, tiene un montón de tonos muy raros, hicimos la prueba pero ya, en unos tres años más que le ensayamos entonces cantáramos de los recuerdos, pero como no nos la sabemos, entonces, un, dos, tres. ¡Uy! ¡Qué salido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!